¡Vaya! Este mes está muy cargado de Star Wars. No nos olvidemos de Star Wars Resistance, que otra vez hemos vuelto a un episodio regular, pero que nos recuerda que la familia es importante, sobre todo apoyarse entre sí, y la importancia de cuidar nuestro planeta en lugar de explotarlo al límite como lo estamos haciendo hoy en día. Además se ha solucionado un problema enorme del coloso. Kasuda y su equipo formado por Flix, Orca, Torra y CB-23 viajan al planeta Draegor III, donde trabaja la familia de Flix para conseguir combustible tras haber huido en el episodio pasado de la Primera Orden. Los primos de Flix se niegan a ayudarlo, así que Kase ofrece arreglar sus máquinas perforadoras a cambio de combustible. Desde que llegaron a Draegor III, Flix notó que el clima del planeta ha empeorado bastante desde la última vez que estuvo. La razón de esto es que su primo Flix, quien ahora está a cargo del negocio familiar, ha empezado a perforar el núcleo del planeta. Esto es malo porque las bestias llamadas simplemente Dragones han sido liberados como dice la leyenda. Todos juntos consiguen volver a encerrar a las bestias, y Kasuda y sus amigos vuelven al coloso con combustible. Este episodio entero, como ya mencioné antes, es una metáfora de lo que está pasando ahora mismo en nuestro planeta. Si seguimos así, vamos a acabar peor que Dragor III. Por lo tanto, es bueno enseñarle esto a la nueva generación para que puedan hacer un mejor trabajo que nosotros. Hace unos meses, uno de los productores confirmó que Flix y Orca son pareja. Algo se intuía en el episodio de la primera temporada, donde Kasuda se queda para cuidar la tienda. En este episodio también se ha dado a entender que los dos están juntos, y que Flix intentó ser cantante de una cantina. Puede que haya sido ahí donde se conocieron los dos, pero eso será una historia para contar otro día. Y bueno, no creo que haya nada más que apuntar sobre este episodio, pero el siguiente se ve interesante. Por fin sabremos si el planeta donde Kasuda entra al templo junto a Kelly y Aayla es Batuu o no. Aquí la descripción. Cuando Kasuda y su equipo llegan a un misterioso planeta para comprar suministros, se encuentran con el puesto de avanzada abandonado, y que se ha levantado un templo Sith secreto. Sería interesante ver a los dos niños siendo tentados por el lado oscuro de la fuerza, y a Kas acabando creyendo en ella porque parece que no es creyente. Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.